Bien, estamos visitando el CDI Niño Europa 2, estamos con quien está a cargo de este CDI, Analia Vega, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, queríamos saber un poco la actividad del CDI, cómo están trabajando, cómo están con las actividades también. Volviendo del receso escolar, del receso invernal que tuvimos, que solamente nosotros el CDI tuvo una semana desde el 22 al 26 y el 29 volvimos de regreso. Y preparando ahora con muchas actividades para el mes del cierre del Niño, que se va a llevar a cabo el día 30 y es interinstitucional, donde participan todas las instituciones de Mercedes, si Dios quiere. Y que el año pasado tuvimos muy buena concurrencia, esperemos que este año contemos con la misma. Bueno, este es un proyecto obviamente que siempre se hace anualmente. Es un proyecto que se llevó a cabo a partir del año pasado y queremos continuar todos los años, si Dios quiere. Respecto a lo que es la actividad en sí, ¿los proyectos anteriores los vienen cumpliendo bien? Se vienen cumpliendo normalmente con las actividades del segundo cuatrimestre, que las chicas ya están planificando. Y ya tienen que presentar el lunes, si Dios quiere, todas las planificaciones y todas las actividades que van a continuar con su trayecto educativo. ¿Por respecto a la asistencia de chicos, cómo están en el CDI? En estos momentos tenemos lindas concurrencias. Cuando hace muchísimo frío es que hay poca concurrencia de niños, pero los padres siempre avisan a la institución el motivo por el cual no les traen a los niños. Bueno, ¿siempre brindan también el desayuno, el almuerzo? Sí, eso siempre, siempre. Hoy, por ejemplo, ahí como ustedes verán, tenemos un revuelto de zapallitos con fideo y fue un té con leche o en la mañana, con pan. Y con la gentileza que las panaderías del Medios nos ceden. Así que agradecemos mucho a las panaderías, a la panadería de la familia, a la panadería Sergio que nos donan el pan. Así que muchísimas gracias a todas las personas que donan de manera voluntaria. Bien, muchas gracias, muy amable y que sigan bien con las actividades del resto de los meses. Gracias a ustedes por venir y siempre estar acordándose de este individuo.